Muy buenas muchachones, que tal, como han estado? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión traiéndoles un videíto más de Call of Duty Mobile y con ustedes se viene probando clases de suscriptores número 6 si no estoy mal y en esta ocasión se viene una clase que me ha propuesto o me ha dado mi amigazo Fine Slice, I Slice o Fine I Slice, creo que así se pronuncia, aquí les dejo el comentario y dice Hey bro, te recomiendo esta clase de la ADE, silenciador de agencia, cañón de largo alcance, mira 3, número 3, culata ágil y adhesivo de empuñadura firme y la verdad el arma la sube probando y no va para nada mal, sale una partidaza matando a gente a largas y a medias distancias y el arma se comporta de la mejor manera, así que comencemos ya con este video, recuerda antes de comenzar dejarme tu hermoso like y suscribirte aquí en la parte de abajo que es totalmente gratis, a mi me motiva y sobre todo me ayuda a seguir creciendo en esta gran familia, así que dentro video Vamos a darle, vamos a darle durísimo eh, en teoría chicos, en teoría se viene un bufeito a la ADE, en teoría, ok, vamos con Sabo, Sabo, tenemos que ganar esta sí o sí muchachos, podemos ir a base de lanzamiento o a estación de autobuses o a granja como ustedes quieran, no, yo prefiero ir a estación de autobuses eh, para esperar el loadout y ya podernos darnos en la madre porque la verdad quiero probar la ADE, en teoría a la ADE le hicieron un bufeo súper rico, cuando digo en teoría es en teoría, porque en la temporada pasada el arma estaba muy bien, pero en esta temporada en teoría va a ser mejor Ey, aquí cayó el loadout eh, aquí a la par, agarramos una plaquita de las tochas cada uno y listo, yo creo que como ya tengo yo una puesta, agárrense las placas ustedes, son tres placas, colóquenselas de una vez, check, uff, va por planta nuclear, agarremos un carro ya chicos, porque va por planta nuclear, yo les apuesto que ahí, ahí se va a detener la tontera esta Oh, la mandaste para la pm broder, vamos, vamos a por el drop y vamos por López, búscate una moto, López, folofa, 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 olofa, uy, quiero ver, quiero ver, quiero ver, xxxxxf quena brother, que power ranger es esta huevon Ok, apunta rico eh, voy por López, ahora, 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 López cuidado nombre, necesito balas de sniper chicos, la cague, me traje el CTRG y no me traje balas eh Hostia, esta vaina derrite Dale, movilicémonos Estamos fuera de zona, eh Dale, voy por Uri Vámonos, Uri, vámonos ¡Apúrense, apúrense, apúrense! ¡No! A ver, me derribó Dale, voy a estar de lejos, muchachos No, ¿qué? Eso estuvo insano Esto puede quedar Hey, ¿qué pasó con ustedes, chicos? Me llevaron al matadero ¡No! Yo no tengo balas, pero de AR, bro Vámonos directamente al helicóptero ¡El helicóptero, el helicóptero! ¡Quítense, hombre! ¡Quítense! ¡Uy, carro, 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 carro! Vámonos, vámonos, cuidado No maten a ese, no maten a ese No maten a ese, no maten a ese Es que está aquí tirado A ver Aquí hay una mochila por 13, muchachos Hay que ser pendiente de esa gente, loco Ellos se van a recomponer Y no me van a ir a buscar Así que pilas ¿Y estos, men, qué hacen allá, loco? ¿Después por qué se los bajan? Bueno, vámonos Ah, bueno, aquí cayó el drop Disparos, eh Reunámonos, chicos Vale, hay que ver Hay que ser pendiente Hostia, este, men, pegando unos tiracos Con el sniper, bro A ver 95 balas Excelente ¿Y todavía no tienes el cargador dorado? No, tengo el 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 azul Dale, agarraron todos sus clases ¡Ey, alguien utilizó algo aquí, eh! Aquí enfrente, aquí enfrente Alguien utilizó el transportador Mira, ve, mira, ve ¿Lo ven? ¿Ven ese transportador que está ahí? Apunta No me dejas apuntar, bro Bro, ahí lo marqué, ahí lo marqué En el granero Reunámonos, reunámonos, chicos Yo solo lo veo que ustedes Oh, buena, lo va a mirar Excelente ¿Ven alguien más? Uy, ese era jugador, loco El que está acá Por el puente Y lo quebré, lo quebré Con la ADS M21 Eh, aquí le está dando el helicóptero Ah, y lo van a destruir Pero no hay nadie Tranqui Pendejo, estamos dentro de zona, eh Como que se le olvida Venga, 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 venga López, López Buenísima, brother Más de placa, loco Está entre el árbol por ahí Vale, vale, vale Pero el bata está bien piqueado, loco Claro, el problema es que eso Ya no, mira el otro ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Va con él Hostia ¿Dónde, dónde? Marca de nuevo, ¿no? Ah, ya lo vi Paramos de estado solísimo por ahí, brother Chicos, hay gente acá Hay gente acá Por este lado Ahí está Bueno, López Ojalá Tumbado y matado, loco Uf Les falta otro Les falta otro, ojo Sí, sí, sí Está como arriba Está como arriba No, está aquí, está aquí Lo veo, lo veo Ahí, ahí, ahí Quebrado ¡Buenísimo! No tenía balas, muchachos Ya agarré Vámonos Parabay A 205 balas Excelente Ok, me meto plaquitas Porque Este cuarto de placa Que me hace falta Me puede servir para defenderme Necesitamos ir a otra clase Vámonos a este lado de acá, ¿eh? Casi que está en toda la zona Venga, paso por ustedes En este Este cuatri Vámonos Oye, no es necesario Oye, no, vénganse Agarré un carro ahí Ahí está Ah, no, ahí hay una moto, ¿no? Apúrense, apúrense Amirlo, amir Que estás haciendo agachadito, bro Apúrate 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 Ese es un bolsito Ahí, déjenlo si quieren Vamos directamente a la zona, ¿eh? Porque aquí va a haber bastante gente Muy probablemente A menos que hayamos matado ya Literalmente A los jugadores Opa Opa Vámonos Vámonos Aquí hay bastante peña, ¿eh? Vámonos, vámonos Sube, 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 sube Sube, sube, sube Vale, si bien gente avisen, ¿eh? No se lo quieran robar Porque al final Es importante ganar la partida La AD va brutal Me llevo el sniper Vale, estamos en zona Para mí Aquí hay uno El sniper como complemento de esto No va nada mal El problema es que Para complemento No se necesita Porque al final Tiene bastante buen control Esta, esta vaina Uy, me metí en el carro What the fuck Vamos Agarramos un poquito de altura, ¿eh? Bájémonos, bajémonos, bajémonos Mucho ruido, loco Oh, oh, oh ¿Dónde es eso, brother? Oh, bueno ¿Dónde es? ¿Dónde están? En la montaña de acá Oh, que va Va bastante buena esta Madre, loco Me voy a poner en primera persona Y ya está Uh, uh, uh Acá, por acá, por acá, por acá Ey, se escuchó Pilas con ese LP LP Ghost Se escuchó en esa zona De aquí de 180, muchachos Uh, sí, 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 sí Aquí, aquí, aquí Párense, párense Uh, se están dando de la buena Bombado uno Buenísima Gracias, López Tenemos que ir ahí Sí o sí, muchachos El problema es que está al otro lado Tenemos que cruzar en ese puente Tratemos de acercarnos poco a poco Pero Lomir está en el otro lado, eh Le puede hacer counter por ahí Si es que no se lo bajan Están por el puente Ah, espérate Que queda uno Queda uno Mira, tiró, 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 tiró ¿Dónde está? Va para el aire, el aire Deleteémoslo en el aire Ya está, brother Sí Vamos con Lomir Vamos con Lomir Uy, le revité el chaleco Uy, buena Lomir La desva Brutal Brutal Bueno, vamos directamente A la clasecita de la Hades Que me ha pasado Por ahí un suscriptor Así que vamos directamente A la clasecita de la Hades Y bueno chicos La clase de la Hades Que me ha dado un suscriptor Sería la siguiente Sería el silenciador de agencia El cañón largo Alcance La mirada táctica por 3 Número 3 Culata ágil Y sobre todo Y por último Y no menos importante El agarre trasero Adhesivo de empuñadura firme El arma no va nada mal A largas, a medias Evidentemente a cortas Pues no la pude probar Pero a largas, a medias Va excelente Así que nada Espero que este video Les haya gustado Recuerden dejar tu super like Y suscribirte hasta tu canal Si quieres más contenido Como este De igual manera Si quieres una clase Que la pruebe La puedes leer aquí En los comentarios Y yo la traería En el siguiente video Así que Hasta la próxima Chao, chao Bajémonos, bajémonos Bajémonos Mucho ruido, loco Oh, oh, oh ¿Dónde es ese sobro? Oh, bueno ¿Dónde es? ¿Dónde están? En la montaña de acá